Hola, muy buenas noches para todos. Qué gusto volver a saludarlos, volver a compartir con ustedes algunas de mis recetas. Estaba muy perdida, estuve en unas vacaciones bastante largas y por eso no había vuelto a subir ninguna receta, pero voy a tratar de volver a compartirles cositas. Voy a hacer una natilla en este momento y se las quiero compartir porque varias personas de mis allegados, de mis amigos, me han pedido una receta de natilla y yo hago una que para mí es el mejor postre que se puede comer uno en la Navidad. Yo hago natilla, si no sea Navidad, me encanta, para mí es de los postres predilectos, una buena natilla. Entonces les voy a mostrar cómo hago yo una natilla. Voy a utilizar una cajita de natilla tradicional. No hago una natilla de avena ni de ninguna de esas otras, sino natilla tradicional. Inclusive hay una que viene en bolsa que es como de su maíz, que es excelente también para hacerla de esta manera. Esta es frescampo. Ya la hice y me pareció muy rica, entonces la voy a hacer. ¿Qué voy a utilizar? La cajita de natilla. Tengo unas especias, tengo unas ramitas de canela, tres estrellitas de anís y tengo unos clavitos de olor. Poquitos porque los clavos de olor son muy invasivos, entonces poquitos. Voy a poner inicialmente a infusionar la leche con estas especias. Las voy a tostar primero un poquito para que suelten todos sus aromas. Voy a utilizar obviamente leche, pero voy a reemplazar. De la medida que te dice la caja, voy a reemplazar una taza por una taza de leche de coco, de crema de coco. Esto le va a dar un sabor y un toque completamente diferente y el más delicioso. Le voy a poner un buen trago de aguardiente. Este es un ingrediente fundamental para la natilla, un buen trago de aguardiente. Una cucharada, un pedacito de mantequilla. Y obviamente coco rallado. Para mí una natilla sin coco no es igual, no sabe lo mismo. Entonces voy a empezar por tostar mis especias y ponerlas a infusionar con la leche. Voy a poner a calentar la olla en la que la voy a hacer sin nada de grasa. Voy a poner ahí las especias para que tomen calor y empiecen a soltar sus aromas. Siempre que vayan a utilizar canela, clavos, cualquier cosa de su anís, nuez moscada, todas esas cosas. Siempre primero tuéstenlas al fuego alto, sin grasa y sin nada. Porque eso les cambia totalmente el aroma que ellos van soltando en el momento de la preparación. Voy a medir la leche. Las instrucciones de esta caja me dicen que son una taza de leche que se pone a calentar y se disuelve en tres tazas de, aparte de leche, para después agregarle a esta cuando ya esté hirviendo. Entonces, como yo voy a utilizar la de coco, le voy a agregar dos tazas de leche y la leche de coco. Muy bien, aquí estoy dejando que la leche hierva un poquito para que esto me suelte todo. Ya huele muy rico. Y le voy a retirar todas esas cositas, pues porque no queremos que a nadie le va a salir un pedazo de canela o una estrella de anís. Es horrible cuando a uno le sale un clavo o algo de eso en un postre, en una preparación. Disolví el polvo de la natilla en los dos pocillos de leche. Y le voy a agregar la leche de coco para que se disuelva también aquí con esto. Aquí tengo ya la leche de coco también. Miren lo cremosita que queda. Esto eleva el nivel de una natilla a un excelente postre. Este es mi postre para la cena de navidad. No la hago como para comer con buñuelos. Ah, es el postre de navidad. Muy bien, esto ya está hirviendo perfecto. Voy entonces a retirarle todas estas astillitas de canela que ya infusionaron muy bien la leche. Ya huele muy rico. Voy a dejarlas de anís y se las retiro a lo último. Los clavitos. Y ya huele muy bien la leche. Voy entonces a agregarle esto. Aquí hay otra canela. Y ya huele muy bien. le voy a agregar el trago de aguardiente y la cucharada de mantequilla. Y voy a esperar que empiece a hervir pues para comenzar a revolver. Muy bien, empezamos a revolver. No se le puede dejar que se le formen grumos. Entonces hay que ir revolviendo, revolviendo con calma, con paciencia. Las cosas buenas generalmente requieren un poquito de paciencia. Entonces el secreto de esto es que se cocine muy bien la harina para que no pueda quedar sabiendo a crudo y que alcance el espesor que deseamos. Voy a ir revolviendo aquí. Cuando empiece a hervir mucho le voy a bajar un poquito al fuego para que no se me vaya a pegar. Y lista la natilla. Ella ya empezó a espesar muy bien. Ya le bajé el volumen para que no se me vaya a pegar ni a quemar. Y voy a revolver. Ustedes saben que la natilla está. Cuando uno ya vea muy bien el fondo de la olla cuando haga así y vea el fondo de la olla es que ya está muy cocinada. Voy a agregarle coco. Como les dije, para mí un ingrediente fundamental de la natilla si la queremos como postre es mucho coco rallado. No le pongo pasas. No me gusta con pasas. Pues no me gusta no. Si me dan una natilla con pasas obviamente me la come y me parece rica. Pero a la que yo hago no le pongo pasas. Le pongo por encima canelita en polvo. Esto con estas natillas así es muy fácil hacerlo y en estas ollas que no se pegan. Me gusta dejarla que se cocine muy bien para que no vaya a quedar con sabor a harina. Esos anísis estrellados que tiene ahí ahorita se los saco. No se los voy a dejar ahí. para que más postre que este para una cena de navidad y la voy a decorar. La voy a hacer en este molde para que me desmolde bien bonito y mañana la decoro con unas hojitas, unas cerezas. Le hago un decoradito de navidad para que me desmolde bien bonito. Bueno, yo creo que esto ya está. ¡Galicioso! El dulce de esa caja de natilla es perfecto. No queda ni dulce ni simple. Creo que voy a apagarle ya. y la voy a desmoldar. ¿A desmoldar? No, al contrario, a poner en el molde. Entonces voy a vaciarla aquí. Perfecto. No quedó nada en la boya. ¡Galicioso! 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 Así la voy a dejar hasta mañana reposando para que mañana me desmolde bien bonita. Eso era lo que les quería compartir. Mañana voy a hacer un... un chunney de mango para acompañar una carne y se los quiero mostrar. Mañana se los enseño a hacer. ¡Feliz noche! ¡Gracias!